¿Qué es la oferta académica? Nosotros en el STAM estamos informando lo que es la oferta académica, las inscripciones para el año 2019 y te evacuando cualquier duda para los nuevos ingresantes de nuestra universidad. Este año por lo menos implementamos en el STAM el código QR, que es la nueva novedad en toda la parte universitaria, donde pueden descargar los planes de estudio de cada carrera para saber cuántas materias tienen y cuántos años son cada carrera. Sí, nosotros toda esta semana, lo que es el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos la visita de cada una de las delegaciones que forman parte de la universidad. Hoy, por ejemplo, en el caso particular, está la sede de Villa Unión y VIN China y así sucesivamente cada uno ordenados y nos quedarían para el fin de semana, como los últimos días del STAM de la Feria Libro, estarán también los departamentos de STAM.